Asombro Extremo es una agencia de publicidad que combina creatividad y tecnología. Fue fundada en Buenos Aires y se dio a conocer mundialmente por la campaña de la empresa Coca-Cola, en la que Papá Noel tenía interacción con los niños mediante la tecnología. Nosotros lo que proponemos es una nueva forma de comunicación, una nueva forma de comunicar, hablando en el mercado digital, que es donde nos movemos. Julián Ávila y Marcos Amadeo comenzaron esta agencia de publicidad en 2013 y desde entonces no solo colaboran con La Refresquera, sino que también han hecho campañas para marcas como Chevrolet, Samsung, Santander y Sony. En ese sentido, al ser ilusionistas tenemos esa ventaja, que sabemos cómo funciona la mente, el cerebro y sabemos cómo atacar para que las acciones sean exitosas y que la gente se acuerde. Ellos definen su trabajo como ilusionismo tecnológico, ya que combinan lo táctil de un teléfono con la emoción personal de cada individuo. Con información de Hidalgo Neira para Índigo Noticias.